Y que se escuche ese pinche grito, Mica Chavalone ¡Aguau! Eso es bueno, para todos mis fans de todos los corazones Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que te dirás que... ¡Llor Mica Chavalone! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así me vas a tirar ¡Cantémoslo todo, dice! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y ni para decirle No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero si no siempre lo que quiero Y que se escuche el pinche grito, Mica Chavalone ¡Aguau! ¡Aguau, señor! ¡Aguau! 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 También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¡Cantémosla, dice! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni rena Ni nadie que me comprenda Pero si no sigo Es el grito de Inca Chabalones Señoras y señores voy a cantar dos canciones más para despedir